Radio Claret América presenta Historias de Vida Desde el confesionario hasta el teléfono Un sacerdote nos comparte las experiencias que ha vivido al escuchar aquellos que buscan la luz en medio de la oscuridad Prepárense para un viaje lleno de emociones, reflexiones y sobre todo inspiración Esto es Historias de Vida Con el misionero claretiano Vittorio Hace unos años tuve una experiencia con una señora que no era de la parroquia Yo estaba en una parroquia joven, bien viva, activa, de periferia del pueblo Yo tenía muchos bautizos en aquel entonces Y venían recién casados a buscar casa allí Y tenía al año, yo me acuerdo que vino el obispo para la visita Sabes, controla los registros Había tan solo tres entierros, funerales al año Entonces también el obispo se quedó Dice aquí hay que promover esta parroquia Donde excelencia aquí la supeña siempre va dando la vuelta Bueno, entonces vino una señora y se veía que estaba traumatizada Estaba medio llorando Y prácticamente ella se había quedado viuda desde hace unos días Y me vino a hablar Y ella amaba a su marido Amaba mucho Y su marido era todo para ella Le rellenaba la vida Y entonces con la muerte de su marido el mundo se derrumbe Entonces yo vi que no había manera de decirle cosas Que no escuchaba, que no, que no Y luego a la segunda vez que vino también me decía cosas Porque sabes, mi manera de aprocharme es el escucha Es un escucha atenta, compasiva Y a la vez siguiente que vino Ella me dijo Mira padre, sabes que estoy haciendo Cuando voy andando por el pueblo Cuando voy andando por la calle Me fijo en los coches A veces me parece que he visto a uno como él Que se parece Y como que quisiera Me vuelvo a casar con uno Estoy buscando si alguien se parece como él Pero no encuentro Y yo allí me enteré En este momento Me enteré que ella estaba ya Estaba tomando un camino bueno De su experiencia de dolor, de sufrimiento Sí, pero el dolor podemos No controlarlo Pero sí, es decir Podemos darle un sentido Y un sentido también Que sea escuela Es la escuela de vida De allí viene la escuela de vida Y yo allí la escuché Y yo se le dije Que su marido Ahora Está sufriendo Por qué ella se está portando así Que él No se hubiera estado Aquí No le hubiera gustado Ver cómo ella se está portando Cómo ella está viviendo Está La separación con él Él está dando un gran disgusto A su marido Ella sin embargo Tiene Allí Fue el paso que Teníamos que dar Es decir Vives Lo mejor que te ha dejado Tu marido En palabras En hechos En valores Recuerdos que tienes Varios Y lo vives Otra vez Y le metes La carne Le da carnes A los recuerdos que tienes Y esto te relleva Esto sí que sigue vivo De tu marido en ti Y nadie te lo va a quitar Y esto no te va a aplastar Si no Estás Has tomado un camino Que esto no No está bien No está Tú te vas a caer enferma Y no Pues de verdad No sé cómo fue Seguió la cosa Pero Lo que yo me acuerdo Es que me costó mucho Acompañar a esta gente A esta señora ¿No? Un poco por la resistencia Que ponía Luego yo fui Transferido Pero sí La acompañé como pude Y Se quedó Al momento Un poco más tranquila Esto Es decir Vivir Lo mejor Que te ha dejado Tu marido Hacer que sea vida En ti Y tú Más que nadie En tu familia Sobre este mundo Puede hacer eso Este trabajo Hermoso Y tu marido Ya no muere más Y no te deja más Radio Claret América Presentó Historias de Vida Con el corazón Lleno de gratitud Y la esperanza Renovada Llegamos al final De otro episodio De Historias de Vida Gracias por acompañarnos En este viaje De encuentros Confesiones Y sanación Recuerden Que aunque las historias Pueden ser difíciles Siempre hay una luz Al final del camino Que la paz y el amor Los acompañe siempre ¡Suscríbete al canal!